Estamos en lo que es la cuadra 1 de las avenidas Américas en el distrito de La Victoria donde hay desde el 2006 más o menos está este puente abandonado que fue lo que retiraron cuando empezaron a hacer el cierre de la vía expresa y la remodelación de los puentes este pedazo de puente lo dejaron acá de manera provisional que era el puente que correspondía al que estaba desde la avenida Canadá ya han pasado como dos años y medio y este puente sigue acá acumulándose con basura ahí miren, acá el de orina y los locos se echan acá a dormir en la noche y es un poco peligroso para todos y el de orina que las manos se suma el policía